Las tribus al interior del PAN y el PRD en Toluca están muy seguros de que se concretará el Frente Ciudadano Para la lucha por la alcaldía el próximo año, tanto dicen que ya hasta trabajan en su plataforma Hasta ahora han evadido tocar el tema de quién será el candidato y ese punto podría mandar al diablo sus buenas intenciones Se sabe que los Medina no aceptarán a otro que no sea Mario Medina y en el PAN el proyecto de los pliegos gana terreno ¿Quién cederá? Aunque existe la posición cómoda para la designación de contralores, la UAM rechaza por completo la figura Por lo que insiste en que buscará el amparo en contra de la medida Cabe mencionar que la mayoría de los aspirantes a contralores de distintas instancias tienen su origen en el gobierno estatal Los dichos del secretario general de gobierno Alejandro Osuna En el sentido de que el gobierno del estado no advierte un escenario de incremento delictivo y de violencia Con el cambio de esta feta en el poder Contrastan con las propias cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Que ya colocan a la entidad mexiquense como la que más delitos se cometen Capitalizando el indicador del segundo sitio en homicidios dolosos Solo detrás de Guerrero ¿A quién le creemos? 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 Gracias por ver el video.